Buenas tardes, quisiera agradecer en primer lugar a Ayus360 por la oportunidad de difundir este video. Yo soy Eduardo Buendía, abogado asociado del estudio Fernández y Vargas y el tema que les voy a compartir el día de hoy es la paradoja del resarcimiento de los daños no patrimoniales. Vamos a empezar por unas nociones básicas, vamos a ver qué ocurre con el sistema de responsabilidad civil en materia de cuantificación del daño en Perú, vamos a ver una perspectiva comparada del derecho en tema de cuantificación y resarcimiento. Por último vamos a postular una fórmula que nos acerque a para nuestros objetivos de resarcimiento para terminar con unas breves conclusiones. El sistema de daños de la responsabilidad civil Perú tiene dos grandes clasificaciones, los daños patrimoniales y los daños no patrimoniales. Dentro de los daños patrimoniales tenemos dos voces de daños resarcibles. El daño emergente que implica la extracción de una utilidad de mi patrimonio preexistente, mi producto del daño ya no la tengo, por ejemplo en un accidente de tránsito, los gastos de hospitalización, medicación, gastos en doctor, en transporte, etc. En cambio el lucro cesante es aquella afectación que producto del daño ya no impide que ingresen nuevos réditos o rentas a mi esfera patrimonial. Por ejemplo, si yo era un trabajador que me dedicaba a realizar binagoras manuales y producto del daño ya no las puedo realizar, me es imposible recibir rentas. En cambio tenemos los daños no patrimoniales. Los daños no patrimoniales se clasifican en dos grandes grupos, el daño a la persona y el daño moral. El daño a la persona es la afectación a la entidad psicosomática, es decir, a la entidad en su cuerpo y mente. En cambio el daño moral es la afectación restrictiva del dolor, la pena y el sufrimiento. En los derechos de la persona o el daño a la persona también se encuentra la violación a los derechos de la personalidad, por ejemplo la integridad, la salud, la vida, el libre desarrollo de la personalidad. Entonces estos daños son materia de indemnización. La gran diferencia entre los daños no patrimoniales y los daños patrimoniales es que los primeros, los daños patrimoniales son exactamente cuantificables, es decir, aquellos que se pueden medir con un grado de exactitud milimétrica, por ejemplo, el precio de un auto, el precio de la renta que yo pago, el precio de los salarios que yo recibo. En cambio los daños no patrimoniales por su naturaleza intrínseca no pueden ser valorizados, es decir, que el costo de una persona humana puede ser cero o el costo de una persona humana puede ser infinito porque son incalculables. El problema con las daños no patrimoniales es que tanto el daño a la persona como el daño moral no pueden ser susceptibles de valoración económica, es decir, no se les puede asignar un valor per se. En cambio existe la obligación por parte del ordenamiento que los jueces traduzcan las indemnizaciones en dinero. Para eso voy a valerme de dos casos de la jurisprudencia nacional. El primero de ellos es una persona de 21 años estudiante en una universidad prestigiosa y que no recibe rentas. Esta persona se encontraba en el centro de Lima y producto de una balacera en los alrededores recibe un impacto de bala en la cervical que lo deja cuadrapléjico. Tenemos este segundo caso. Una persona de 44 años trabajador que recibe una renta mensual de 2.000 soles es despedido de su centro de trabajo por no encontrarse a tiempo todos los días sin que esta causa sea tipificada. En el caso de la persona de 21 años la jurisprudencia ha señalado que por concepto de daño emergente le corresponde la suma de 200.000 soles, por concepto de daño moral le corresponde la suma de 1.000.000 de soles y por el concepto de daño de la persona por quedar en estado de cuadriplejía le corresponde 2.260.000 soles. ¿Qué cosa ha ocurrido? Se le ha asignado un valor exorbitante. En cambio esta persona que fue despedida de su trabajo sin motivo aparente y además se encontraba en una situación de desempleo producto del daño que es el despido, vuelve a ser disertado, sufre una alteración mental llamado daño moral, de naturaleza temporal y por ese daño moral recibe la suma de 249.000 soles. La relación entre este caso y este caso aparentemente es distinta. Han tomado diferentes criterios para cuantificar un solo fenómeno, el daño moral y el daño a la persona. A partir de este momento voy a explicar las críticas que se le hace a la jurisprudencia nacional sobre este tema. Los grandes problemas de la jurisprudencia nacional en los casos previamente mencionados son dos, la falta de motivación de la sentencia y la arbitrariedad de la sentencia. En la falta de motivación de la sentencia el juez no puede definir un concepto como el daño moral o el daño a la persona y automáticamente de asignar un valor. Esa sentencia de por sí es nula por falta de motivación. El segundo punto es la arbitrariedad del monto indemnizatorio. Tampoco el juez puede a su libre arbitrio e invocando la equidad asignar un monto indemnizatorio. Esa equidad debe encontrarse en parámetros objetivos. A partir de esto vamos a mirar los sistemas comparados y cómo ellos funcionan el problema de la cuantificación desde su perspectiva. El common law tiene tres sistemas de cuantificación del daño uniformes. El perdido insiste en los daños hedonísticos en estas tablas de outing. Para calcular el perdido insiste, el abogado ruega a los mismos jurados que calculen de la siguiente manera. Le colocan un precio al sufrimiento y lo multiplican por el número de días de padecimiento. Para los daños hedonísticos, que son los daños al placer, lo que se multiplica es la gravedad de la lesión por el precio que se le coloca al placer. Y por último tenemos las tablas de outing que asignan valores y tienen unos multiplicadores que incluyen la esperanza de vida, la edad de jubilación, la edad donde las personas ingresan al mercado laboral, etc. Con esto nos van a dar unos montos aproximados. A continuación voy a proceder a hacer algunos breves ejemplos de cada uno de ellos. En el perdido insiste, imaginemos que el jurado asigna 100 por la pérdida y los días de padecimiento por esta pérdida son 1.095. El total al poder es 109 con 500. En el segundo caso, si la pérdida por la magnitud de disfrutar el placer es del 90% y el valor que le asigna el jurado es de 10.000 al placer como comer, la suma total nos dará unos 9.000. En cambio en las tablas de outing todo se rige por los multiplicadores que comprometen la edad, la edad de jubilación, las rentas, expectativa de vida, seguro, discapacidad, entre otros. Y esto se multiplica por la renta que iba a recibir anualmente. Esto nos daría un total de 230.800. La crítica que se le puede hacer al sistema peruano es que no tiene un justificativo que le permita fallar al momento de decidir un resarcimiento en lugar de colocar definiciones conceptuales de qué cosa es el daño y asignar un valor arbitrariamente. Lo que hacen las cortes en el común globo es básicamente ingenioso porque le ponen un valor por una unidad de tiempo o un valor por una unidad de precio o un valor por un multiplicador. Lo que hacen es justificar sus fallos a través de mecanismos o fórmulas que le permitan darle una mayor objetividad y predictibilidad al sistema. La fórmula que proponemos es algo distinta. Tienen justificativos teóricos que nos permiten acercarnos a una sentencia que esté debidamente motivada. Tienen cuatro variables. La primera son los ingresos laborales, que se componen de las remuneraciones que la persona vaya a recibir en la edad económicamente activa. Tenemos así que una persona de 21 años, como no sabemos si está exacto en el mercado laboral, va a tener que recibir, por costo de oportunidad, la suma de 750 soles, multiplicado por el número de meses que va a laborar por el número de años hasta alcanzar la jubilación, que son 44 años. Esto nos da un valor de 396.000 soles. A su vez, como esta persona todavía va a vivir, porque tiene 65 años, hasta la esperanza de vivir peruano, que es 83 años, va a recibir una pensión durante 18 años. Entonces tenemos el monto de la pensión, que son 400 soles, ajustado por el número de meses, por el número de años que va a recibir la pensión, con un total de 87.400 soles. El total a pagar por ingresos laborales asume o toma un valor de 482.400 soles. Ahora, imaginemos la satisfacción no laboral, que son los derechos de la personalidad. ¿En cuánto valúa una persona un derecho que tenía antes de la posición del daño? Por ejemplo, la integridad. ¿Cuánto vale el cuerpo humano, las extremidades, las manos, las piernas? Imaginemos que la persona tiene una afectación de 2 millones de soles. El total a pagar hasta este momento es la suma de 2.482.400. Pero esta suma no es correcta, toda vez que debe ser ajustada por una probabilidad. La probabilidad de ser afectado por el daño. Imaginemos que la probabilidad de ser afectado por este daño haya sido del 50%. Entonces tenemos un total de 1.241.200 soles. Ahora, esto lo vamos a ajustar por el grado de invalidez que sufra. El grado de invalidez que sufra tiene que ser ajustado con el mundo que habíamos tenido previamente. Y eso nos da un valor de 474.420 soles. Con estas cuatro variables lo que estamos buscando es encontrar una justificación teórica a la cuantificación del daño. Por lo tanto, estamos rompiendo con la paradoja de cuantificar los daños no patrimoniales. Este breve esquema debe servir a los operadores jurídicos para poder tomar parámetros objetivos de referencia y que no caigan en algún vicio de nulidad en las sentencias, tanto en la falta de motivación de los fallos judiciales como en la arbitrariedad del monto. Las conclusiones a las que debemos arribar el día de hoy son las siguientes. Uno, que el sistema judicial peruano está lleno de subjetividades, es decir, falta o tiene problemas con la motivación de sentencias judiciales en el ámbito de la cuantificación del daño y el tema de la arbitrariedad de los montos. Como hemos demostrado, en el derecho comparado se toman parámetros objetivos que nos permiten cuantificar. Por otro lado, debemos recordar que la cuantificación en el Perú debe tener parámetros objetivos y no dejar al libre arbitro de los jueces determinar los montos indemnizatorios. Por lo tanto, nosotros hemos postulado una fórmula que recoge cuatro ejes fundamentales. Los ingresos laborales de la persona, las satisfacciones no laborales representadas en los derechos de la personalidad, la probabilidad de sufrir un daño y la gravedad o el grado de invalidez que sufre la persona afectada. Con estas cuatro variables he postulado una fórmula que espero que acerque a los operadores judiciales a unos resarcimientos más objetivos y equitativos.